El aspirante independiente a la presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, conocido como El Bronco, afirmó que el Instituto Nacional Electoral mintió sobre los señalamientos de irregularidades en sus firmas de apoyo y que realizará un proceso legal en contra del Instituto por las acusaciones en su contra de falsificar firmas para su candidatura independiente. Vamos a demandar al INE por el hecho de que quiso hacernos sentir que íbamos bien y no al final nos dijo que estábamos mal y eso evidentemente denigró no solamente a mi persona, sino al proceso y a la figura de candidatos independientes. Tras la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que lo favorece para su candidatura, el gobernador con licencia de Nuevo León aseguró que presentó firmas de apoyo que rebasan las 866.593 que le exigió al Instituto Nacional Electoral de los aspirantes por la vía independiente para que aparecieran en la boleta electoral el 1 de julio. Con imágenes de Ricardo Alday Turriaga e información de Francisco Gallangos, Cuadratín, México.